El día de hoy vamos a platicar sobre las clínicas clandestinas y sobre los procedimientos estéticos irregulares, tal como fue señalado en esta mañanera. Este es un problema prioritario para la salud pública de nuestro país en virtud del alto riesgo sanitario que significa. Hemos identificado dos problemas prioritarios que ponen en alto riesgo la salud de la población. Por un lado, las clínicas quirúrgicas clandestinas, clínicas que no tienen ningún tipo de aval técnico que ponen en riesgo la salud y los denominados productos milagro, actualmente llamados por la Secretaría de Salud y por la Autoridad Sanitaria como productos engaño. Estas clínicas son clínicas que carecen de infraestructura, carecen de personal médico capacitado, y utilizan insumos no autorizados o caducos. Muchas veces estos insumos son realmente robos al sector público que derivan en estas clínicas subóptimas. También estas clínicas carecen de permisos sanitarios. Aquí vemos una foto de un operativo realizado en abril de este año, en el cual identificamos una sala de recuperación posoperatoria debajo de una escalera, que refleja la falta de estándares y la inseguridad que representan estas clínicas para nuestra población. Siguiente, por favor. Aquí vemos los procedimientos más comunes aplicados en estas clínicas. Llama la atención el uso de biopolímeros ya expuestos por el señor secretario. Llama la atención el uso de biopolímeros ya expuestos por el señor secretario. Gracias.